A los rendimientos ganados en el fondo de cesantía se les puede restar como ingreso no agravado el valor correspondiente al componente inflacionario. ¿Qué sucede? ¿Los intereses que se ganan en los fondos de cesantía es una persona natural? Sí, vamos a ponerle aquí la respuesta. Ahí está. Hay que declararlos en la cédula de renta de capital. Eso lo ha explicado la de Ana. Pueden mirar en el concepto, lo voy a apuntar aquí, que no lo había apuntado. Concepto 912 de 2018, de julio de 2018. Voy a buscarlo por acá para confirmar el número. Aquí está. Concepto 912 de 2018. De hecho, es un concepto que ya tiene cosas que no están vigentes, pero otras que sí no sirven y que continúan vigentes conforme a la normatividad de las más recientes reformas salutarias. Entonces, los intereses sobre cesantía. Los intereses que te han ganado en los fondos de cesantías los metes en la cédula de renta de capital, pero no le puedes restar el ingreso no agravado por componente inflacionario que está regulado en los artículos 38 a 41, raya 1 del Estatuto Tributario. No le puedes restar esa parte. ¿Por qué? Porque el fondo de cesantías no cumple con las características mencionadas en el artículo 38 del Estatuto Tributario. Solo las entidades financieras que se mencionan en el artículo 38 son las que cuando uno se gana intereses en esas entidades, entonces sí puedes tomar el componente inflacionario y restarlo como ingreso no agravado. En el artículo 38 se van al 38 y donde hablan del componente inflacionario es con los intereses que tengan en, por ejemplo, a entidades que están sometidas a inspección y financiera superbancaria, con ellas esas superfinancieras, tengan por objeto propio intermediario en el mercado de recursos financieros, intermediarios que capten y coloquen recursos. Eso sí lo hace un banco normalista, pero en el mundo de esas entidades en realidad se dedican básicamente a captar los recursos, de ellas no le andan haciendo prestamos al público en general, ¿no? ¿Listo? Entonces no cumpliría las características, lo mismo ha hecho la de ANPRA, la de ANPRA en el pasado con los fondos de pensiones voluntarios. Si llegan intereses en los fondos de pensiones voluntarios y los llegan a incluir en la declaración de renta, a esos intereses no les puede restar el componente inflacionario como ingreso no agravado porque esas entidades no se dedican a captar y colocar los recursos al público.